El Cielo Mar Guerra rosa es lento rosa, blanca es lento roja, un segundo de culpa, en este agravio deberán tener muchas espinas. No se da tímido el llanto, yo no se caerá la boca, tendrá un rumor que tiren las monstras puestas bajos, en el fuego y la huerta reja. No se da tímido el llanto, no se caerá la boca, no se caerá el silencio, no olvidemos nada, no de la vez en los brazos, no escucharemos nada.